Bueno, agradecemos la participación de William Pérez Figuereo, quien es presidente de la Central Nacional de Transporte Unificado. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Bienvenido, Pérez Figuereo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gabriel. Buenos días a Maynard de Chang. Buenos días al señor Puchilón, no lo veo, pero debe estar por ahí. Sí, no se pudo integrar hoy, pero recibe su saludo. Bueno, uno de los temas que se esperaba en el país era el servicio de transporte que ofrecen distintos sectores, distintos gremios, sindicatos del transporte en la República Dominicana. En esta segunda fase de apertura, pues ya el transporte público que ofrece el sector privado comienza a funcionar. Nos gustaría tener su evaluación de estos primeros dos días del funcionamiento del transporte público que ustedes ofrecen en el país. Adelante. Sí, mire, Javier y pueblo dominicano. A raíz de que arrancó la pandemia, cientos, podemos decir, miles de choferes dejaron de trabajar. Sin embargo, el CAC urbano se mantuvo en labor en algunos lugares y específicamente en donde están los grandes supermercados como los Bravos, los Jumbo, los OLE. Todo esto se mantuvo en servicio con los carros públicos y algunos motoconchos. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando inició la segunda fase que se pudo incorporar el transporte interurbano y la famosa voladora, los autobuses. Y todo esto, lo que viene a traer un alivio al sector transporte porque tres meses parados sin producir, usted sabe que no es fácil. Y todo aquí el que conoce el sector transporte, pues sabe que los choferes trabajan hoy para comer mañana. Sin embargo, esto deja secuela. Hay presiones de las financieras de los bancos que están cobrándole los vehículos a los choferes porque usted sabe que esos vehículos en su gran mayoría son financiados todos. Cuando los usuarios ven un carro, quizá en buenas condiciones, que están vendiendo servicio en una ruta, es porque tiene un gran financiamiento detrás. Sin embargo, nosotros hemos hecho un llamado tanto a los bancos como a los financieros que acepten el 50% del pago en los que nos anivelamos. Porque yo creo que las cargas tenemos que dividir entre todos. Y yo pienso que aumentar el pasaje no es una solución. Yo pienso que muy lejos de aumentar el pasaje hay que mantenerle el peso del pasaje a los usuarios para que podamos convivir. Y además es un modo del sector transporte decirle al pueblo dominicano, mire, estoy con usted. Hoy en esta desgracia que no ha pasado todo, pero que nosotros brindamos un servicio necesario, vital, porque así como está la onza, como está el teleférico, como está el metro, aunque son los menos, pero significan algo importante para el pueblo dominicano. También nosotros, como gremialistas, como sector privado, pues tenemos una gran responsabilidad. Si yo pienso en el servicio público del pasajero, es un servicio que no escapa a que el gobierno tenga que velar por él, donde quiera que lleguen usuarios, desde Pedernales hasta Caguaytiano, hasta Higüey, Puerto Plata, Limón de Samaná. O sea, cada usuario que se monta en un vehículo público debe estar velado por el gobierno dominicano y debe dársele el mismo trato en cuanto a la vigilancia y el soporte. Ahora estamos hablando del protocolo que lleva para usted montar un pasajero. Yo pienso que, y yo apostaba a que el gobierno dominicano, conjuntamente con los gremialistas, íbamos a estar en diferentes terminales, aunque han estado en alguna, pero yo digo que palmo a palmo. Yo digo que un usuario que se monte en un lugar de esto, tiene el mismo derecho de un usuario que se monte el 27 de febrero por el corredor Kennedy. Por eso nosotros hemos planteado... ¿William? Sí, Amelia. Sí, quiero ir al grano con relación al tema de cómo nivelar la situación. A diferencia, usted, a diferencia de otros transportistas o empresarios del transporte, ha planteado algo muy interesante aquí. Usted dice, no debe subirse el pasaje. Pero sí que lo hemos visto en varias declaraciones hablar del impacto que tiene para el chofer o el gremio como tal y las empresas del transporte, el hecho de que se haya disminuido por el protocolo del COVID la cantidad de pasajeros que se suben por autobuses. Compensa, usted entiende que se puede manejar así, mismo pasaje, y que pueden funcionar así si las financieras o los bancos disminuyen las cuotas, como usted hablaba al principio, o usted plantea otras alternativas para que sea eficiente el transporte y a la vez que lo que reciben los transportistas sea suficiente para manejar su negocio. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? Mire, Abelia, el problema está en que el sector transporte está tratando de vivir como pueda. Sin embargo, no debe ser así. Yo entiendo que el gobierno dominicano en este momento, ya que no ha podido bajar el precio de los combustibles como hemos esperado, por diferentes razones, no puede tampoco atenerse de cobrar el peaje, incluso el peaje de Samana está súper caro para el sector transporte. Y en el entendido de que los bancos y la financiera no han dado respuesta de si van a rebajar el pago, al menos aceptar el 50% del pago, porque no es que no den nada, no, no. Es que lo vaya acumulando y que entendamos el momento. Además de esto, súmale la disminución en los asientos por pasajeros que tú puedes montar. Es decir, un autobús que te montaba 50 pasajeros, solo te puede montar 25, el de 30, 15, el carro de 6, 3. Entonces, esto al chofer le deja poca alternativa. Entonces, ¿qué hemos dicho? Como no somos nosotros, no estamos de acuerdo con el aumento, porque tampoco el pueblo ha recibido un aumento en su sueldo, ni tiene un dinero extra que el jefe le diga, mire, para que pague el pasaje aumentado. Entonces, además de esto, miles de usuarios han perdido su empleo en este momento. Entonces, el sector choferil tiene que obligatoriamente entender que su solución no está en el aumento del pasaje. Entonces, hemos planteado que si los bancos y la financiera disminuyen y aceptan el 50%, si el gobierno dominicano no está obligado, porque es una pandemia que no es culpa del gobierno, pero puede decir, mire, como esos vehículos pasan tanto por el peaje diario, nada más por el tiempo de la pandemia o por lo que dure esta crisis, vamos a aceptarle que el peaje puedan pagar el 50% o tengan un pase para que puedan pasar, porque yo creo que no se va a morir nadie, porque todo entremos en un sistema de autoridad, quizá momentáneo, como lo que quiere, porque también hay que ser, hay que buscar la parte humana. Cuando tú mandas un carro a trabajar con tres pasajeros, desde un origen a un destino, que tú sabes que ahora no existe el pasajero fortuito, es aquel pasajero que tú encuentras en la calle, que monta, que deja. No, el pasajero es tipo de flete, volvimos al tipo de flete, donde nosotros no tenemos una ruta, por ejemplo, de aquí a Bonao, en Bonao se montan, en la entrada de, 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 de Contanza, se montan los pasajeros hasta la Duarte con Paris y no se desmontan, porque es un flete, porque la gente ahora no está saliendo a pasear, la gente sale tritamente a eso, entonces cuando tú mandas un autobús de 15 pasajeros con 7 u 8 pasajeros, sume usted para que vea amigos televidentes, si para ese chofer rentable. Ahora, entendemos que los choferes, la gran mayoría están, están satanizados por el, por el modo en que se han manejado algunos gremialistas en el pasado, pero yo entiendo que, que es un momento. Sabemos, Pérez Figuereo, sabemos que algunos, sí, algunas de las federaciones del transporte han decidido no salir a la calle en esta segunda fase, porque alegan que, que estarían perdiendo, ¿no? Lo, lo primero es, eh, todas las unidades de la Central Nacional de Transporte Unificado están trabajando, y en segundo lugar, ¿han hecho ustedes alguna solicitud específica al gobierno dominicano para que les apoye? Nosotros hemos estado conversando con, con la ministra de Intran, una mujer muy asequible que, y que se ha preocupado mucho, eh, también con la comisión de alto nivel, a través de las diferentes personas, a través de diferentes contactos, no hemos tenido una reunión formal con la comisión de alto nivel, eh, no sé que ha pasado en algún momento, a lo mejor seamos convocados, o alguien será convocado al Central Transporte, pero entendemos que, que el momento es de sentarnos a buscar la salida, porque ya le decía Javier, que un usuario, que se encuentra en cualquier parte del, del país, es tan importante como el que se encuentra en el centro de la ciudad, entonces yo entiendo que, que merece ser tratado, protegido en este momento, por el gobierno dominicano, y por el transportista, que en este momento se convierte en un aliado, nosotros decidimos salir Javier, a trabajar, a brindar el servicio, porque yo creo que el que quizá pudiéramos estar dependiendo de, mendigando una ayuda de un gobierno para una operación, no es que tú tienes que obligar a nadie, esto, esto simplemente, usted sale a brindar el servicio, porque los usuarios, definitiva, son la razón de ser de nosotros, si nosotros dejamos a los usuarios a pie, porque, porque no cuadremos, o por H o R, pagaremos la consecuencia, y pagaremos la consecuencia cuando maltratamos a un usuario, yo por ejemplo vi un conductor, que para mí es un desaprensivo, decir, que su carro de él y que, y como un león, que, 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 que el, que el usuario pague, o que compre su carro, entonces yo entiendo que, que eso le avise mucho, de lo que nosotros enseñamos, nosotros tenemos una escuela de formación, y hemos tratado de formar, bien, para que, para que cambien, porque entendemos que hay mucho, mucho, todavía hay que trabajar, para poder mantener, bueno, muchísimas gracias, lamentablemente se nos, se nos terminó el tiempo, gracias Pérez Figuereo por estas informaciones del sector transporte en nuestro país, y de los esfuerzos que ustedes están haciendo para que el transporte público se haga cumpliendo con el protocolo, y pueda dar un servicio de calidad, y se proteja a los usuarios en medio de esta situación. Gracias por su participación, bueno, y con esta participación concluimos el programa de hoy, le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, acompañado, y les invitamos a que el próximo lunes, a partir de las 6 de la mañana, nueva vez, estén con nosotros. Los esperamos que tengan un buen fin de semana.